Encuentros Internacionales de Agroecología y Gastronomía Primera Edición Hola a todos, mi nombre es Wilson Alpala, soy el chef ejecutivo del restaurante Sasu Hola chicos, mi nombre es Andrés Robles, soy el chef ejecutivo del Hotel Casa de Angotena Hola, soy Mauricio Acuña del restaurante Salmez Y están todos invitados a participar en la noche de los chefs el 21 de junio Donde prepararemos productos únicos Vamos a tener 10 bocaditos de los mejores restaurantes de Quito y un coctel Todos elaborados con productos agroecológicos preparados de la cercanía de la ciudad No se lo pueden perder Quedan todos invitados a consumir productos agroecológicos, productos andinos Y sobre todo a disfrutar de una nueva experiencia No te lo pierdas Te esperamos en la noche de los chefs, jueves 21 de junio en el laboratorio La Ideal Haz tu reservación ya Gracias por ver el video